Stake, reto si ganáis la primera partida coche random con 3 goles tuyos te doy 1000 beats ¿Como? Pues hay que ganar y tengo que marcar yo, chaval de my dice, ¿no? ¿Como? Ojo, que grande Yo acepto, ¿eh? Callarse, callarse El bicho, el bicho ¿Como? Bichichi, tengo que meter 3 goles Bichichi, déjame marcar Que me han retao ¿Quién es 2002? No se, tiene pinta de Murphy que me va a traje hardear ¿Bien? ¿2002? Es Freysa, creo Freysa Mamá Primer gold Bien, no, no, voy fulltracar Yo por mi bicho hago lo que sea Freysa, ¿no? Punto 2002 Ni idea, ni idea No, iba a decir una cosa mejor, iba a escribir Iba a escribir, no votéis forfeit Hasta que marque 3 goles Y seguro que lo van a hacer, eso por joder Estoy Freysa Freak El otro día, bueno, quien dice el otro día, digo ayer ¿Puedes stake? Ah, no, no, yo estoy... He estado lejos, la verdad Pido disculpas A ver, podéis marcar vosotros, ¿no? Pero... Mientras que yo pueda meter 3 goles Pero bichichi te acaba de destruir, ¿eh? No, pero porque bichichi es de los mejores jugadores de España Bueno, me damos margen, ¿sabes? Mientras que yo pueda meter 3 goles Mira, te lo juro Ayer lo estábamos hablando Y en plan... El bichichi con el octane es malísimo Con el batmobile es malísimo Pero se pone el fennec y es dios todopoderoso, ¿eh? Grande bichichi ¿Medio? ¿Sí? Claro que sí Torres Torres Pero este tío... Pero tira al pacor, coño, que tengo que meter 3 goles Torres Torres, to touch my balls, eh, Torres Estás atentos Claro, pero me tendré el partido igualado Y va este tipo a trabajar allá Y no se lo pone Es... No, va, está que para ti No, ahora sí que lo lleva Quita Coño Haz tiempo, Ray, que no tengo boost Bueno, estoy medio Vamos, está aquí No tengo boost, me queda sin boost No metáis, no metáis Medio, medio No tengo boost, no tengo tantos boost, chavales Oye, el de medio queda pillado, tío ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Otra, otra, sí que no tengo boost No va, gol, no metáis Ay, qué pena Medio, medio Espera, espera, no estoy, que no tengo boost, coño Darme tiempo Vale, coño, recula Vamos A ver, fuerza, ya está Tú ya Emprente para mí Ya te tira ¿Qué está ahora quedando? A la montada ¿Para mí? Parate Me voy de este Ahí está tuya Me he pasado de fuerza Qué fuerte está este coche, tú Oye, Dios ¿De izquierda? Tú mejor, eh, que lo podía hacer Me ha hecho todo fake Pene A ver Estoy medio Estoy en medio Estoy en medio, estoy en medio Estoy en medio Estoy ya, eh Al bloquea, tío, bichichi, bichichi Medio otra vez Dame la va a ganar, bichichi Yo creo, o no Es open Open Oye, oye, que casi la fallo Casi la fallo Casi la fallo Vale, uno más, uno más, uno más Vamos, eh Tú puedes destaque, tío Muchas gracias, tío Con tu, con tu apoyo Puedo conseguirlo todo Ahora es minutaco, eh Te quedan, eh Un gol solo, va Un gol solo, eh Ahora es momento en el que Ray y yo Nos compinchamos Y nos te dejamos marcar Vale, eh Y luego embadecíamos tu puño A todos ¡Quita! ¡Quita! Hostia, perdón A par ¿Puedes? ¡Mátalo, mátalo! ¡Chuto, ya está! ¡Mátalo y el gol! ¡Dime que sí! ¡Ray no seas cabrón, eh! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! Vale, ya está Medio partido Me ha faltado Y ahora tienes que ganar Bueno, claro, ahora tengo que ganar el partido El balón El balón llega a ir un pelín más rápido Y no podía esquivar, eh Ah, no, ya, ya Ahora No lo dones aún, Fonfón Hay que ganar ¿En serio? Si no ganamos el partido no cuenta, obviamente Pero bueno, quizás ganamos ya Creo que no vayamos a perder, la verdad Creo que ya ganamos, eh No, ganamos No, no ganamos ¿Ganamos o no ganamos? No, no, no Ganamos Ganamos ¿Ganamos? Sí, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Dale, dale, dale Campeón Vamos Que padre Claro que sí, one more game One more game Grande Este también me ha tocado muchas veces Muchas gracias, Fonfón Por los 1000 beats Que grande, mi chaval Que gratias, tío Cumpliendo, eh Cumpliendo Un grande, Fonfón Bueno, yo voy con un cocho humilde Vale, a ver Ha habido Así Un modo extra Si habéis leído ¿Cómo que modo extra? Si Que si Marco de Musti Bueno, a ver Ha dicho si haces un Musti Pero interpreta que tiene que ser gol, ¿no? Porque puede hacer un Musti Que no sea gol Hombre, pues interpreto yo también Claro, claro Si haces un Musti Un Brizzy cuenta también Al menos se suscribe Algo es algo ¿Conseguir ese rote? Pues yo creo que no Porque soy muy malo Y porque entre padres es muy difícil Un Brizzy Un Brizzy sirve Que es básicamente una mezcla de un Musti ¿Sabes? Un Brizzy es prácticamente lo mismo Un Brizzy flick Un Brizzy es un giro más Musti ¿Sabes? He intentado hacer ahí un poco Pero bueno Ha salido un poco atrusculo Perdón Pido perdón No, la verdad Ha hecho un pizzo de mierda Es que además me ha tocado el coche ralando Me ha tocado ese coche de mierda Tío, además No gira Es imposible que me lo pere Es imposible que me lo pere Ha sido un buen tiro No lo sé Hacer un doble salto Y a cruzar los dedos Si, vamos Tite, sirve Sirve el Brizzy o no Que no me ha respondido Claro, importante data Que a ver Que va a ser difícil Es lo mismo pero dando una vueltecita Ya está Sinceramente Es lo mismo pero dando una vueltecita Como quiera Mientras ese Mastit Bueno Me parece bien Eso a ver si cuenta Bueno, popadones a mi chavales Venga, pa ti Venga Haz un Mastit Complicado con ese rebote Tío La idea es que Lo puedo hacer desde el suelo O desde el aire Mejor desde el aire, no? A ver si En 3x3 yo creo que si Porque en el suelo No creo que me deje en ningún momento 1x1 Que no me mata Como vais tu? A ver si, como vas tu? Venga va Toque Bueno Un Mustipass No, lamentable eh Quien ha sido? Quede de la cara Quien ha sido? He querido hacer magia borrada Dos subs Si sale épico Nada, mucha presión este partido eh Es que además Es que no, no Es que este coche También te digo Es que este coche Comparado con el anterior Menos mal que el anterior Me ha tocado un coche decente eh Pero es que esto no se mueve eh Es un tanque bro Que barbaridad Este ha tocado una furgoneta Ya pero esa furgoneta se mueve rico Ah vale Mira Pues si eh A ver también También hay que añadir Que hay que ganar el partido Osea eso da dos cosas Ya nunca hay duda Yo sinceramente Prefiero ganar el partido eh Yo prefiero la sub No, vota para abajo Arroba policia Conflicto aquí eh De intereses Conflicto de intereses eh Deja da Hazte da Voy yo, voy yo, voy yo Quita por favor Joder Con medio Tuya Mamá, venga, toma ya Toma, Luca Toma Pilla esa, Luca la maquina Vamo Prijam Y me viene a matar tú A Dani Ust Me va a pasar eh Confía en Buena eh Ah bueno Ah bueno Que garazo me ha pegado tú Me ha sacado un poco Al pitorro A ver, has hecho un poco de pasitos prohibidos eh Hago fake, izquierda Voy a la izquierda eh Mira, me la ha pasado como el culo eh Pero pasa eso a la torres No a mi Primero, sabes No, ves No, ves Esa situación necesito yo Ahí hago un boosty Pero no Tiene que tener el ray tío Toca el de la polla tío Me toca ahí los cojones tío Ha salido fuerte eh No, no Literalmente Yo, yo meto eso Y me regalan subs Pero no Como me ha hecho Ray Buen Matzi eh Buen Matzi eh Buen Matzi Hago pinch No puedo pa' el Llego a padrear tanto ahí Hago un poco Este tío está haciendo muchas cosas eh No llego Hago consejo para los que somos de Tech Cuidado Que rango eres Dale al Ray Se me ha regado a él Ah bueno Vamos Rxyy Rl Mi canal de Twitch Hago streaming todos los días Pero hoy Hoy estoy resfriado Dejame el balón Pero espérate que a mi me da tiempo aún Pa' hacérmelo No me apareció 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 Cuidado la gran marca Venga Vamos a ganar nitro Palones a mi chavales Palones para darle ¿Qué has dicho? Uy aquí hay conflicto de intereses eh No, no te cambies Quédate siendo el GC1 Uy Si eres GC1 Si eres GC1 No te cambies Quédate con mando Pero Si te la tiro medio alta Vea por el más Tuya, tuya Así bonito Vamos Si Uy, uy Uy Viene más grande Creo que hubiera sido depresivo Porque me lo hubiera parado eh Viene más grande Tuya Claro que si ¿Qué te habéis hecho? Me cago en tu puta madre Me roba la chupa y me empuja No era un master No era un master No era un master Shut up Shut up It wasn't a master Awful Si, bye bye Y no es Aleastámbar Que tristeza tío Que tristeza A ver que te va a decir A dicha stack eh ¿Can I please have a sing? Of course my friend Sub to my YouTube Espera un momento Sub to my YouTube channel Can I do it? venga, espabila hay torres